Cuando vengas buscando cariño, así de repente, sin haber motivo Yo te juro, por lo más sagrado, ese mismo día me agarro contigo Te daré lo que nadie te ha dado, veinte mil caricias, veinte mil abrazos Yo me agarro contigo a la buena, aunque me termines haciendo pedazos Yo me agarro y me agarro contigo, cuando vengas a dar a mi vida Si de amor no completas conmigo, por lo menos serás consentida Cuando estemos los dos agarrados, será muy bonito, será muy hermoso Y que digan todo lo que quieran, estando agarrados, que maravilloso Yo me agarro y me agarro contigo, cuando vengas a dar a mi vida Si de amor no completas conmigo, por lo menos serás consentida